Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañabralejo, hoy sábado 15 de abril de 2013, la recocha de los sin camisa con los con camisa, al marco, los sin camisa, otra vez, caliente la ola, al marco, al marco, al marco coge el arquero. Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del embalse del río Cañabralejo, a estas horas de la tarde noche de hoy sábado 15 de abril de 2013, con las no descargadas de agua, coge el arquero, a que pase la ola, y nosotros continuamos en esta recocha acá en el embalse del río Cañabralejo, hoy sábado 15 de abril de 2023. Este embalse regulador de aguas, cuando se puede jugar, cuando uno está empantanado, pues los jóvenes, los adultos, los niños lo utilizan para, unos para entrenar, otros para jugar, otros para competir, otros para recrearse. Y nosotros continuamos hoy sábado 15 de abril de 2023, desde el embalse del río Cañabralejo, a estas horas de la tarde noche, en esta recocha del embalse. Se continúa pues con fútbol en Siloé, con fútbol en el embalse del río Cañabralejo. Fútbol en Siloé, repetimos, contragolpe lo sin camisa, recupéranos con camisa, a ver este contragolpe. Rechazamos sin camisa, en fútbol en Siloé, fútbol en la cancha, la cancha del embalse del río Cañabralejo, hoy sábado 15 de abril de 2023. Al marco, coge el arquero, así se juega fútbol en Siloé, a pesar del clima, a pesar del tiempo, mientras siguen los rayos, contragolpe los con camisa.